Pues por fin llegamos a la Plaza Mayor y la Plaza Mayor se caracteriza primero por ser el centro geográfico de la ciudad de Madrid, de la comunidad de Madrid y por ser uno de los lugares más visitados de esta ciudad y si tomamos en cuenta que esta ciudad es de las más visitadas en España y España es uno de los cinco países más visitados en Europa y además España es, me parece que uno de los cinco países también con más patrimonios culturales de la humanidad denominados así por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Ahora, por acá tenemos, pues venimos a ver a Don Felipe III, el rey de España, el rey que mandó hacer justamente, pues, que restituyó las cortes en 1606 a esta zona En 1619 mandó construir esta plaza y después ya se terminó de hacer bien a bien en el año de 1848 en el contexto, pues, de la Gran Guerra en Europa Como les decía, esta es una de las plazas, pues, más visitadas de la ciudad y la ciudad es de las más visitadas en España y España de las más visitadas no solamente en Europa, sino en el mundo Ahora va mi pregunta para todos ustedes ¿Qué significa? Y escríbanmelo aquí en la caja de comentarios ¿Qué significa cuando se manda a hacer una estatua, una escultura de un guerrero o de una persona que tuvo un puesto de jerarquía cuando el caballo no tiene las cuatro patas pegadas al piso, cuando tiene una pata arriba ¿Qué significa? Se los dejo de tarea desde la Plaza Mayor en Madrid, España